Hola, hoy tenemos dos recetas súper fáciles y que una es la consecuencia de otra. Si queréis saltaros una, podéis saltarosla y hacer solo una, ¿vale? Una leche de anacardos con macadamia. Lo bueno de esta leche es que no tienes que filtrarla. Bueno, nosotros no la filtramos, la pulva que queda es tan fina que te la puedes comer súper bien y queda buenísimo. Y lo hemos hecho esta leche la hemos hecho para hacer un batido, el que haremos en el Beggy World. Y ya veréis que es la leche más fácil de hacer y encima está deliciosa. La podéis hacer solo de anacardos o solo de macadamia si queréis, pero la mezcla es deliciosa. Con la misma macadamia, con la misma con el mismo anacardos, hemos hecho una Nutella vegana. Y ya la hemos hecho también con, mira, este chocolate blanco de aquí, está buenísimo, es vegano. Sí, deliciosa. Buenísimo. Básicamente, el chocolate blanco, sabe chocolate blanco por la vainilla y es la noces de macadamia remojadas, el anacardos remojado, todo esto triturado y pasado por, bueno, la batidora americana, como lo hacemos nosotros siempre, con un poco de leche. Nosotros hemos usado leche de soja, podéis usar agua si queréis. Para Nutella os recomiendo que uséis algún tipo de leche vegetal. Sí, y sobre todo la leche de soja va bien porque es como más cremosa, es más grasa. Claro. Y después que le pongáis vainilla, un poquito de sal que le da un toque buenísimo y al principio parecerá un poco líquido, pero al dejarlo en la nevera queda súper sólido y súper bien. Para hacer la leche de anacardos y macadamia es esta misma mezcla, sin el chocolate ni la vainilla, con la sal sí que puede ser, y entonces le añades medio litro de agua y ya tienes la leche. Si en un principio no quieres hacer la Nutella, no pones leche de soja ni de nada, pones el agua directamente y ya está. Así que os animamos a que la probéis, que está delicioso, las leches hechas en casa son las mejores, están muy muy buenas, encima no necesitáis ni que colarla ni nada. Tiene una cremosidad súper especial, ya lo veréis. Y la Nutella está que te mueres y sobre todo poner un poco de vainilla a la Nutella, que es lo que le da el sabor, y la sal, que aunque parezca una aberración, no lo es. También si queréis no usar chocolate blanco como el que hemos comprado nosotras, porque es difícil de encontrar, también podéis buscar en manteca de cacao, lo que tendréis que poner un embulzante, agave, quedará un poquito más líquido, un poco de azúcar en polvo, lo que queráis. Hemos hecho unas camisetas con una empresa del Reino Unido, que las podéis ver en la página web, o pondremos un link por aquí, también en la cajetilla. Las nuestras están para llegar la semana que viene, os las enseñaremos. Y unas con un diseño así muy a lo gótico, peli de terror, Mars Attack, como nos gustan a nosotras, que pone vegan. Y bueno, después hay otras que os podréis ver. Es todo orgánico y es 100% trazable, es decir, que puedes mirar de dónde se ha hecho cada cosa del producto y que todo sea de manera justa y sostenible, lo más sostenible que se pueda. No queremos hacer más cantidad de producto mierdoso, como vease Inditexy, estas cosas, ¿no? Así que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, así que os animamos a que vayáis a mirarlo, que está súper bien y está toda la información que podéis necesitar. Aparte, también esta semana, para que veáis, es que para nosotros el veganismo no es sólo la alimentación. Y mira, también nos hemos comprado esta semana este bolso, como podéis ver, mira, es enorme, es como un bolso de vilaje. Uy, hay cosas dentro. Es de Matanat, todo vegano. El forro es de botellas de plástico recicladas y es de una calidad impresionante. También os pondremos el link para que lo veáis. Nosotras las compramos aquí en Badalona, en una tienda pequeñita que tiene algunas cosas veganas, que se llama Imaginación. Os animamos a que cada día cambies más hábitos, no sólo el de alimentación y que cambies lo que es vestimenta, productos, limpieza, todo. Que cada día aprendamos un poquito más. Por cierto, ya se pueden comprar las entradas del Veggie World de Barcelona, que es el 1 y 2 de abril. Estaremos ahí haciendo un show cooking de dinero americano. Muchas gracias, suscribiros si os gusta, dadle al like, comentad lo que queráis, que nos encanta. Ahora, al final del vídeo, también vamos a comentar algo más. La receta. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias. ¿Dentro vídeo? ¿Lo hacemos y a ver cómo queda? ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.